Música Temprano tomé el control y me perdí en el tiempo Y en cada viaje dejé un poco de mí Que racinando toda mi herencia No pude llegar al sol, no pude llegar a ti Sin embargo vuelo, siempre vuelo un poco Vuelo, vuelo hacia ti Vuelo, vuelo como un loco Cruzado aquí construyendo mi revolución Música Enciélvate la vida clara No queda nada después de yo De amor en mí Música El tiempo no importa Mi lucha continuará Y estoy convencido que al final conseguiré Por eso vuelo, siempre vuelo un poco Vuelo, hacia ti Vuelo, vuelo como un loco Cruzado aquí construyendo mi revolución Música